Hola, bienvenidos a uncomo.com. En el siguiente vídeo vamos a enseñaros cómo añadir una red social a vuestro Hotsuite. Primero de todo, tenéis que abrir el Hotsuite. Como podéis observar, en este Hotsuite ya tenemos dos redes sociales añadidas. Una de Uncomo de Twitter y otra Animal Uncomo también de Twitter. Para añadir otra red social tenéis que ir a la parte izquierda, donde pone Configuración y apretar Redes Sociales. Una vez habéis apretado Redes Sociales, podéis ver las dos cuentas que ya tenemos creados. Y para añadir otra red social, en la parte superior tenéis que hacer clic en el más, Añadir Red Social. Una vez hecho clic aquí, podéis ver las distintas redes sociales que podéis añadir. Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. En este caso, vamos a añadir una red social de Facebook. Apretamos clic en Facebook y donde pone Connect with Facebook, también apretamos clic. Una vez apretado clic, se verá otra ventana donde tendréis que escribir la contraseña y password de vuestra cuenta de Facebook. Antes de nada, tenéis que tener esta cuenta creada. Si no, en Hotsuite nos la detectará y no podrá ser añadida. Ahora vamos a abrir la cuenta de nuestro Facebook. Apretamos Entrar. Y ya se creará la nueva cuenta. Se añadirá la nueva cuenta. Permitir. Y una vez hayamos permitido, ya se habrá creado la nueva cuenta de Facebook en Hotsuite. Importación finalizada. Y si hacemos en la X, veremos que se habrá creado la nueva. En este caso la tenemos aquí y se acaba de crear la nueva pestaña de Facebook de uncomo.com. Donde podemos ver las noticias más recientes, noticias de fotos, etc. Muro, eventos, etc. Bueno, y esto es la manera de añadir una nueva cuenta de redes sociales en vuestro Hotsuite. Muchas gracias por visitar uncomo.com y hasta pronto.